Hoy vamos a abordar un tema importantísimo, se viene ya el 1 y el 2 de noviembre y si bien es cierto, aunque esta conmemoración o celebración o llámele como usted quiera, no es propia de Guatemala, cada vez más se está adoptando. Hablo de Halloween, sí, Halloween donde pues muchos bares y discotecas van a estar abiertos y las fiestas van a estar no a la orden del día, sino a la orden de la noche. En el 2020 fue una situación completamente distinta porque debido a la pandemia todo estaba cerrado, pero en esta oportunidad será distinto, accidentes, hechos violentos y delictivos es lo que reina para esa celebración. Licenciado, qué gusto saludarle, ya nos pusimos en contexto, decía que Halloween no es guatemalteco, no es ni latinoamericano, pero cada vez más lo vamos trayendo y se viene con todas esas celebraciones. Claro, primero un saludo a todos los amigos a los lugares más alejados del país, aldeas, caceríos, estamos para servirle y recuerden, este es un programa del pueblo y para el pueblo es su programa. Vean, como todo en la vida, las épocas cambian y de alguna manera los norteamericanos han tenido mucha influencia en el continente latinoamericano, desde la parte política, la parte social, económica, etc. Y parte de las tradiciones se han venido a Guatemala, entonces Halloween, así como Halloween hay algunas otras tradiciones que se han venido y que la celebran muchísimos guatemaltecos. Porque recuerde usted que una de las características más importantes de Guatemala es que hay cualquier cantidad de migrantes viviendo allá y ellos mismos se encargan de que esas tradiciones se vengan para Guatemala. El Halloween, las otras que se celebran en Guatemala, que ya no me acuerdo. El Día de Acción de Gracias se ha adoptado. Gracias, que sí, que la han adoptado y que, bueno, pues quien la practican, pues yo respeto, desde luego, pues yo no lo hago porque no me crié con eso. Pero entiendo que efectivamente esto va a ir encreciendo, cada vez va a ser mayor y en los próximos años, 10, 15, 20, 25 años, va a ser normal, muy normal que en todo el país se lleven a cabo este tipo de actividades en estos días. Por lo tanto, el Halloween no puede ser ya nada extraño para nosotros, sino que al contrario, es parte ya de algunas de las costumbres que han tomado una gran cantidad de guatemaltecos y no solo ladinos o mestizos, no, indígenas, garífunas, mestizos, todo mundo, porque como hay tanto migrante allá, hoy esas tradiciones ya están en Guatemala. Licenciado, independientemente del valor que cada población o cada grupo étnico le pone a esta celebración adoptada, repetimos celebración adoptada, lo que sí es cierto es que es una fecha propicia para hacer concursos de disfraces, bailes y esto, y eso veíamos y analizábamos detrás de cámaras. La diferencia, en el 2020 todo estaba cerrado, todos teníamos aún muchísimo miedo con el COVID-19, pero conforme han avanzado los meses, ha avanzado también el proceso de vacunación, las personas se han ido relajando. Y de hecho, también esto va a ayudar, porque la ley seca, si bien es cierto, está vigente, tampoco quiere decir de que no se haga la celebración. ¿Esto puede reflejar un incremento de contagios, licenciado? Yo creo que sí, yo creo que hay que ser muy cuidadosos. Yo no digo que no celebre, porque al final yo podría decir no celebre, pero yo sé que lo van a hacer. Los bares están abiertos, las discotecas van a estar abiertas, los restaurantes están abiertos, y creo que lo más importante es que nos cuidemos. Desgraciadamente dentro de los jóvenes no sucede eso, simplemente se van de parranda y ahí estuvo. El problema es que efectivamente pueden contagiar a sus papás, a sus abuelos, y ahí es donde yo creo que el número se puede disparar. Y por ejemplo, vean lo que estamos viendo ahorita. Este tipo de bailes y de parrandas que se dan en los diferentes pueblos no se puede evitar. Yo llegué a la conclusión que nosotros somos muy complicados, como guatemaltecos somos muy complicados, y que efectivamente no respetamos la ley como los europeos, especialmente los nórdicos, en donde efectivamente se respeta la ley. Allá le dicen a usted, usted no puede salir después de las nueve de la noche y nadie sale. Usted no puede ir a tal lugar, no van, pero aquí es al revés. Usted le dice a la gente, no pueden hacer fiestas, todo el mundo se va a parrandear. Yo creo que hay que cuidarse, porque definitivamente esto viene. Viene. Mi recomendación, por favor, si se van a echar tragos, a los jóvenes especialmente, vean algo, busquen un cuate que no eche tragos, y que sea el que maneje, el encargado de manejar, para evitar accidentes de tránsito y para evitar que alguien pueda quedar lesionado o alguien pueda morir por un accidente. Y a la policía hay que pedirle, por favor, mayor prevención y operativos de control, pero no para ir a morder a la gente y para sacarle dinero, sino para apoyar y ayudar, para que efectivamente si jóvenes van con tragos, deténganlos, llamen al papá y a la mamá para que lleguen a recoger a sus hijos y que se lleven esos carros. Porque lo importante aquí es evitar que los jóvenes se maten en un accidente. Licenciado, hoy se incrementan, como usted lo mencionaba, accidentes de tránsito, hechos delictivos, aprovechándose los disfraces, pero vamos a empezar ya con estos mensajes. Le hago la invitación. Usted sabe ya de alguna celebración que están organizando para el 31 de octubre, día de Halloween. Cuéntelo, por favor, al 5691-7782. Vamos a darle lectura a los primeros mensajes. Buenos días. ¿Deberían de suspender todas las actividades con respecto a esta celebración? ¿Qué mire aquí es y que actúen las autoridades o incluso cerrar los negocios que no acaten con lo que está estipulado y que se respete la ley seca? Pues yo creo lo mismo, pero el problema es que no va a ser así. Y yo estoy clarísimo de eso. Creo que el llamado tiene que ser a que la gente se cuide y que entiendan que efectivamente si uno sale a parrandear, bueno, yo fui joven, yo salía a parrandear. Buenas parrandas. Buenas parrandas. Y echaba tragos con todos mis cuates. Y en unos momentos actuábamos con responsabilidad, otros no. Y yo lo tengo que decir porque ni modo que van a creer que yo sea santo. Eso no es cierto. Claro. No nos podemos olvidar que fuimos jóvenes. Claro, pero yo creo que es importante que lleven un cuate que maneje y que efectivamente la policía pare a aquellos que vean con tragos, pero que los detengan, que llamen a sus papás para que lleguen a recogerlos y se lleven vehículos, se lleven todos. ¿Qué es lo importante? Evitar que los jóvenes puedan lesionarse o matarse en un accidente. Buenos días, licenciado Clavería y amigos de Telediario. Dice, Halloween es una celebración norteamericana que Guatemala ha ido adoptando. Todo depende el tono que le den. Para unos es disfrazarse y pedir dulces, para otros es pretexto para ponerse borrachos y drogados. Dice, armar escándalos y como dicen en esos estados, se olvidan de que existe una enfermedad contagiosa. Lamentablemente a la gente no se le puede obligar a nada. La responsabilidad será de cada quien cuidarse y responsabilizarse de las consecuencias. Ojalá las autoridades castiguen a todos los irresponsables en ese día. Pues mire, yo estoy de acuerdo, pero yo lo único que digo es, con los jóvenes hay que ser cuidadosos, a los jóvenes hay que cuidarlos, porque yo, yo fui joven pues, y yo entiendo perfectamente una barranda. Y entonces sé positivamente que en algún momento uno pierde el control del tiempo, pierde el control de los tragos, y es cuando puede tener uno problemas. Entonces es importantísimo que a ellos se les apoye y se les ayude para que no tengan accidentes, para que no pierdan la vida, para que no estén lesionados, y para que lleguen a sus casas bien. Y sobre todo después estos muchachos que van a salir de fiesta, tratar al volver de casa de mantener la mascarilla puesta, no estar abrazando a mamá, papá, a los abuelos y esto, tratando de tener algunas medidas, licenciado. Pues sí, porque al final ellos pueden estar infectados, porque yo estoy seguro, cuatro o cinco tragos entre pecho y espalda, como decimos los amigos, y todo el mundo se quita mascarillas, abrazarse y estar felices, sin medir las consecuencias. Buenos días, aquí en la colonia, donde yo vivo, en colinas de Minerva, los vecinos hacen sus parrandas, se reúnen como 20 personas, llegan a las dos o las tres de la mañana, y ellos van a gritar, van a bailar, varias ligarse, dice, y hay garita, pero no hacen nada, y los policías aquí no vienen a dar vuelta, porque, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Pues mire, pues yo, yo también he visto, cerca de mi casa hay veces fiestas, y yo, pues simple y sencillamente, pues aguanto, porque yo entiendo que los jóvenes, usted no los va a poder cambiar fácilmente, esto es un, esto es un proceso, cuando uno es joven es un proceso, hay un momento en que se madura, y entonces uno, uno, uno ya va con mayor cuidado con las parrandas, pero hay edades en las que no es así, y esto es lo que sucede normalmente, pedirle a la policía que llegue, simple y sencillamente, pues la policía llegará, tocará la puerta, les pedirá por favor, pero no puede hacer más, porque están en un lugar privado, tampoco se los puede... Eso lo quería interrumpir, ahí decía, que es una colonia que tiene garita, las colonias que tienen garita, no quiere decir de que no puede entrar la policía, eso es, tienen la libertad de hacerlo, y eso es lo que... No puede entrar a cualquier lado, media vez tenga una orden de allanamiento, no tienen ningún problema para entrar a ningún lado, y si hay algún, si algunas personas salen corriendo, y entran a un lugar con garita, y que van de la policía detrás de ellos, pueden seguir detrás de ellos, porque son, es un delito infragante, la policía no tiene ningún problema para hacerlo. Vamos con el siguiente mensaje, y además aclaro, las calles no son propiedad de la colonia, las calles son públicas. Así que haya garita o no, la policía puede... Puede pasar. Puede ingresar a través de alguna denuncia. Puede ser que los cementerios... No puede ser, dice que los cementerios los van a cerrar, y solo dejen entrar a una cierta cantidad de personas, y para el 31, las discotecas las van a dejar abiertas. Pues que así es, el problema con los cementerios es que es más fácil contagiarse, eso es lo que dicen los expertos. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos. Yo quisiera ir al cementerio a ver a mis familiares, pero es un poco difícil en este momento. Yo mi consejo, especialmente para los mayores, los viejos como yo, y los viejos que están en casa, no vayan, porque efectivamente uno se puede contagiar muy fácilmente, y uno no puede salir fácil del COVID. Buenos días, licenciado. En la zona 10 ya hay varios bares. En Antigua dice, harán fiestas de celebración de Halloween. Es que es parte de la costumbre ya guatemalteca, aunque sea adoptada. Es lo que yo le decía. Usted no va... Nosotros no nos puede gustar el Halloween. No nos va... A mí supongamos me puede o no gustar, pero digamos que no me gusta. ¿Qué puedo hacer? Si es una costumbre ya adoptada por los guatemaltecos. Yo he visto que el Halloween se celebra en todo el país. En todo el país. Entonces uno tiene que tenerlo bien claro, que estas cosas usted no las puede cambiar. ¿Y sabe con qué está relacionado esto? Con los migrantes que expliqué al principio, con la globalización de las comunicaciones, y que el mundo cambió, mis amigos. El mundo es otro. El mundo simplemente es otro. Porque si usted me pregunta a mí cómo se celebraba la Navidad, cuando yo era chiquito, pues no había Santa Claus. Yo nací en 1950, yo estoy viejo. Pero hoy resulta que Santa Claus... Sí, es toda una tradición y los niños le hacen cartas y todo lo demás. Además, hay que respetarlas. Licenciado, vamos con el siguiente mensaje. Dice, buenos días, saludos a Lik. Dice, es importante... Ya le mire con cariño a Lik. Es importante un toque de queda para esos tres días. Solo así se reduce la enfermedad. Pero los pequeños comerciantes no les conviene. ¿Y qué hay que hacer? Es muy difícil. Yo no sé quién escribió, pero muchas gracias por el saludo. Vea, el problema es que la micro, pequeña y mediana empresa si no abren, quiebran. Y al quebrar, el problema es que muchísima gente se queda sin trabajo, aun que fuera trabajo parcial. Por eso es que es importante cumplir con todas las medidas, pero que se mantengan estos lugares abiertos, porque si no, la economía del país se cae. Y usted que está en casa, y yo que estoy sentadito aquí, nos vamos a quedar sin plata, porque, vuelvo a repetirle, hoy por hoy, el salario se disminuyó para muchísimos guatemaltecos y otros, muchos guatemaltecos, no tienen salario. Licenciado, y haciendo referencia a ese mensaje, el gobierno central pues directamente no ha dado disposiciones de cierre de bares, como está diciendo esta persona en el mensaje. ¿Puede tomarse a disposición, por ejemplo, de las municipalidades? Menciono esto porque para Semana Santa, recuerdo que muchas municipalidades dijeron, no se va a permitir esto. ¿Pueden tomar ellos acciones localizadas, locales? Ellos pueden, ellos pueden, pero si no hay una ley, si no hay una resolución del Ejecutivo para cerrar esos negocios todos estos días, no creo que puedan hacerlo en sus respectivas jurisdicciones. Vamos con el siguiente. Buen día, yo considero que las celebraciones no tienen nada que ver con la irresponsabilidad, es de cual, la irresponsabilidad es cualquier día, dice, porque los lugares de fiesta solo buscan excusa. Se da fin de semana para hacer fiestas, creo que cada quien debemos cuidarnos. Saludos desde el día de Guatemala. Pues yo comparto su criterio, pero el problema es que nosotros posiblemente no celebramos absolutamente nada, pero ¿cómo puede uno decirle a los jóvenes o a aquellas personas que tienen ya la costumbre de celebrar Halloween que la celebren? No se puede, que dejen de celebrarlo, no se puede hacer. Esto es parte de una costumbre adoptada, como ustedes quieran decirle, pero que ya vino para quedarse y para engrandecerse en el país. Esa no es una costumbre que se vaya a quitar. Me puede gustar o no a mí, pero ese no es el punto. Le puede gustar o no a la gente, a algunas de las gentes que nos están viendo, ese no es el punto. El punto es que a muchísimos jóvenes y a muchísimas personas le gusta celebrarlo y lo adoptaron. Buenos días, licenciado Clavería. Yo pienso y agradecería que el gobierno y sus autoridades evitaran este tipo de actividades, en especial la noche de brujas. Es muy difícil, yo vuelvo a repetirlo, a mí me puede no gustar, pero la gente le gusta y lo practican. Esa noche, de verdad, pasan a pedir dulce los niños, otros salen de parranda, se disfrazan y lo hacen igual como lo hacen en Estados Unidos. Es una copia de un modelo que se practica en los Estados Unidos. Por lo tanto, no lo vamos a poder quitar fácilmente, sino tenemos que entender que esto va a crecer y se va a ir expandiendo en todo el territorio nacional. Y aquí es donde yo le pido a los guatemaltecos que entiendan algo. Si uno quiere que un país cambie, lo primero que tiene que cambiar es su forma de pensar, porque el mundo cambió, el mundo es otro.